Nosotros tenemos la esperanza y el sentido común de la inmensa mayoría de los españoles y de la mayoría de los madrileños que dicen que la izquierda es nefasta y que hay que evitar que llegue la izquierda. Pero ya saben ustedes que dependemos de que el Partido Popular y que Ciudadanos estén dispuestos a entender ese mensaje de los madrileños. Por parte de Vox, lo hemos repetido hasta la saciedad, por parte de Vox haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se frustre esa ilusión y esa esperanza de los madrileños. Ustedes saben bien que uno puede hacer hasta donde le llegan sus capacidades de votos y su competencia. Ahora ya la pelota está en el tejado de Ciudadanos, a ver si una vez por todas corta el cordón umbilical con el elisio, corta los cordones sanitarios con los que defendemos a España y la libertad y la democracia y se viene a entender que el sentido común dice que la Asamblea de Madrid y que el Ayuntamiento de Madrid no pueden estar gobernados por la izquierda, sectaria, del retraso, de los chiringuitos, de la mentira y de la corrupción. Entonces confirma que se va contra el...